Música Con el propósito de fomentar la sana convivencia, el espíritu deportivo y el fortalecimiento de los valores en la comunidad estudiantil del Colegio de Bachilleros del Estado se llevó a cabo la tradicional carrera de novatos del Cobach en Ciudad Juárez. Música Aproximadamente 6.000 estudiantes de los planteles 5, 6, 7, 9, 11 y 19 se dieron cita en el estacionamiento del Centro Comercial Plaza Juárez Mall para dar arranque a la carrera e iniciar el recorrido de 3 kilómetros por la avenida Tecnológico hasta la calle Pedro Meneses y llegar al gimnasio de bachilleros que se encuentra a un lado del Parque Central. Música Para médicos de la Cruz Roja y agentes de tránsito apoyaron en el evento el cual se realizó el sábado por la mañana. Música La carrera se realiza todos los años para dar la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso del Cobach donde también participan alumnos de otros semestres. Con la realización de este evento se pretende acercar a los estudiantes a actividades recreativas y deportivas para alejarlos de acciones negativas. Música Para DRTV informaron Brian Soto y Mónica Tello. Música 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 Música